Cuando triste quedo a solas en mi alcoba, le pregunto a la estampida de la Virgen, que chollo pa' que tú asita el mal de portes, que lo que haces tú conmigo es casi un crimen. Mira niño que la Virgen lo ve todo y que sabe lo malito que tú eres, que queriéndote yo a ti con fatiguitas, el amor buscas tú de otras mujeres. Serranillo, serranillo, no me mates, gitanillo, qué mala entraña tienes pa' mí, ¿cómo puede ser así? Cuántas veces en mi reja me sorprende los primeros resplandores de la aurora, esperando por si alguna vez te acuerdas de esta pobre enamorada que te adora. Pero tú quizá gozando otros quereres, ni un momento pensarás en que te espero, y entre tanto que dichoso así me olvidas, de dolor esperándote me muero. Serranillo, 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 no me mates, gitanillo, qué mala entraña tienes pa' mí, ¿cómo puede ser así?